Hola, soy Nick Ordner de la Solución Tapping. Este es un video sobre el dolor y cómo usar el tapping EFT para aliviarlo. He visto sus impresionantes efectos para el alivio del dolor. He visto pasar cosas que, sinceramente, no habría podido explicar hace unos años cuando no conocía las bases científicas del tapping. Pero ahora lo entiendo. Si tú tienes algún dolor en este momento, de cabeza o de espalda, o un dolor crónico, o tuviste un accidente o algún tipo de lesión, por favor explora este proceso de tapping. Te voy a enseñar lo básico y cómo se hace. Lo que hacemos primero en el tapping es identificar nuestra meta. En este caso, el alivio del dolor es fácil. ¿Qué te duele? ¿Sí? Toma un segundo e identifica para qué vas a hacer el tapping. ¿Dolor de espalda, de cuello, de hombro, de cabeza? Una vez identificado el objetivo, dale un valor en la escala del 0 al 10. 10 para el mayor dolor imaginable y 0 cuando no hay dolor. Podrás decir, tengo un dolor de espalda de nivel 7 ahora. Enfócate a eso, a la meta de tu tapping, a la intensidad y hagamos el tapping juntos. Comenzamos por hacer tapping en el borde de la mano, el punto del karate. Y repite conmigo. Puedes usar una mano o la otra. Eso no importa. Aunque tengo este dolor en mi cuerpo, me acepto profunda y completamente. Vamos a hacerlo dos veces más, tres veces en total. Aunque tengo este dolor en mi cuerpo, me acepto profunda y completamente. Una vez más. Aunque tengo todo este dolor en mi cuerpo, me acepto profunda y completamente. Y ahora los demás puntos. Primero el punto de la ceja, justo sobre el arco del ojo, entre el inicio de la ceja y la nariz. Puedes usar una mano o la otra o las dos. Y date de 5 a 7 golpecitos. No tiene que ser perfecto. Y solo repite, este dolor en mi cuerpo. Ahora a los lados de los ojos, no en las sienes, arriba del pómulo. Al lado del ojo, este dolor en mi cuerpo. Debajo del ojo, todo este dolor en mi cuerpo. Debajo de la nariz, todo este dolor en mi cuerpo. El punto de la barbilla, no sobre la barbilla, sino en el hueco debajo del labio. Todo este dolor en mi cuerpo. Tres puntos más, el punto de la clavícula. Localiza la punta del huesito, bajas un par de centímetros y otro tanto hacia afuera. Haz tapping con los 10 dedos. Todo este dolor en mi cuerpo. Ahora bajo tu brazo, cualquiera de los dos a unos 7 centímetros bajo la axila, en la línea del bra para las mujeres. Todo este dolor en mi cuerpo. Y el último punto, justo en la coronilla. Todo este dolor en mi cuerpo. Ahora hagamos de nuevo, ya que estás aprendiendo lo básico. Primero la ceja. Todo este dolor en mi cuerpo. A los lados de los ojos, me duele tanto. Bajo los ojos, y es tan frustrante. Bajo la nariz, este dolor me frustra tanto. Bajo la boca, y me pregunto si puedo soltarlo. Clavícula, me pregunto si puedo sacar este dolor de mi cuerpo. Bajo el brazo, me pregunto qué lo está causando. Cabeza, me pregunto qué está causando este dolor. Ahora inhala profundamente. Y suéltalo. Y después de cada ronda o cada dos de tapping, hacemos lo mismo. Primero, revisamos para ver qué ha cambiado. Si tu dolor de espalda era nivel 7, podrás enfocarlo y decir, ah, ahora es un 5 o un 4 o ya desapareció. Lo segundo en lo que nos fijamos es, ¿qué más surgió? Si hacías tapping por tu dolor de espalda y de pronto no puedes dejar de pensar en el trabajo y en lo estresante que ha sido últimamente, esa puede ser una pista. Una pista de que algo en el trabajo se relaciona con tu dolor de espalda puede indicar que el estrés del trabajo está afectando tu salud física. Lo que me emociona es que casi siempre hay no solo un alivio del dolor, que yo sé que es lo que más te urge y es un gran beneficio, sino que también te da una mayor conciencia de lo que sucede en tu vida y cómo sanar cada aspecto de tu vida. Así que espero que con esta sesión de tapping hayas sentido que algo cambió en ti. Continúa el proceso, profundiza, explora lo que puedes hacer para sanar tu cuerpo y libérate del dolor como lo mereces. Soy Nick Orner de La Solución Tapping. Que tengas un día maravilloso y libre de dolor.